buenos días buenas tardes o en este vídeo si es que se corta una parte es porque tengo que juntar el otro quizá alguien toque hoy te estoy revisando que llegue antes no pero bueno informó usted el sorteo que me atrasa bastante en primer lugar ya saben el anillo segundo de la pichera tercer lugar lanza y el cuarto lugar casco voy a regalar tres primos en plan secreta el primer lugar segundo lugar tercer lugar en primer lugar va a ser el primero que comenta claro con la plana secreta va a ganarse un anillo mobs fondo rando juntos el fondo celeste cuando cría fondo rando bueno en segundo lugar se va a llevar un anillo crops fondo rando un también y en tercer lugar un anillo witte a fondo rando así que para mejorar sus cuentas algunos ya he revisado de la mayoría algunos sino que otro también de los de los likes que tienen en la página todo información todo ya está de los que tienen la y los que no tienen like ya están todos y también lo que comparte claro está yo no tengo todo notado y acá ya lo tengo una vez más fácil control se vamos a iniciar ya y hay en torres que en antes de la mañana está hay a facebook la ruleta vamos a limpiar vamos a control v vamos a la opción de remover ganadores ok comenzar mucha suerte todos y también busquen la palabra secreta para ganarse sus anillos muy aparte de los premios de este sorteo y ya a la suerte al primero el primer lugar que se llama el anillo mobs fondo es luis méndez un junior tomás felicidades por ganarte el anillo primer lugar listo segundo lugar vamos a ver vamos 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 y un poquito miguel rodríguez felices por ganar vamos ahí está un rato pegado el link y listo vamos a iniciar si se a pausa es que me toca nada porque pasaron ok vamos a iniciar con nada así que el tercer lugar sigue vamos a ver ojalá que no se corte ojalá el tercer lugar vamos a anotar y el último vamos a ver el último que se ve en el casco ancien blazex1 war mi parro que está por la calle ya y el último es alexander hugo córdoba felicidades por ganar el casco ancien esparta blazex1 ahí estoy acá con el grado listo felices este mi perro para que no se te vaya ok le dicen el primer segundo lugar y tercer lugar busquen la palabra secreta un rato bueno siempre pasa algo espero que el vídeo nos haya servido de algo interesante pero bueno los premios en la palabra secreta busquenlos los premios por favor reclámenlo hasta la otra semana un post saldrá a la medianoche o a las 11 la noche del sorteo que viene siguiente y que más debe decirle así la feria va a salir algo interesante y algo pero tampoco no tan bueno porque ya y blese a un lote y también el manco con todo esto fue dos dobles por dos bancaron horriblemente los bancos también no realmente manco tres así que no hay mucho en internet pero voy a armar sets para la feria y hacen como siempre ahora sí me despido así y este vídeo se da a las ocho de la noche ocho y media creo a más tarde para que todos tengan la posibilidad de ganar en la palabra secreta así que si este vídeo sale sale a las ocho y media exactamente creo cuesta publicando el post a las dos de la tarde de la edad para informar a todos de antemano por si acaso bueno sería todo amigos nos vemos otro vídeo y si desculpen mi demora va a salir otro vídeo también mañana también no se preocupe chau